Página 154. Libertad. Expresión. Página 155. 18. Libertad de expresión. Pedro Sánchez ha ido consolidando una deriva autoritaria en su gobierno, especialmente a través de los estados de alarma inconstitucionales, pretendiendo controlar la información que reciben los españoles y las opiniones que expresan bajo el pretexto de «combatir los bulos». 19. En paralelo, el imparable desarrollo de las nuevas tecnologías ha tenido, entre otras consecuencias, el aumento de poder de empresas digitales, convertidas en auténticos gigantes que ejercen una presión nunca vista sobre los gobiernos nacionales, que tienen acceso a los datos más íntimos de los ciudadanos que utilizan en su propio beneficio, y que imponen la cultura de la cancelación que castiga a los que no siguen el consenso progre. 20. Sánchez, en lugar de proteger la libertad de expresión y los datos de los españoles, se pliega a los dictados de quienes promueven este totalitarismo global. Página 156. Nuestras medidas. 331 Garantizaremos el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz, en tanto que la libre circulación de las ideas favorece el conocimiento y el respeto a los derechos de la persona, especialmente el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 332 Aprobación de una legislación que impida que las grandes plataformas digitales se conviertan en tribunales de excepción que, de facto, atacan el ejercicio de la libertad de información y expresión, vulneran los derechos de la ciudadanía y socavan la soberanía nacional. 333 Detendremos la persecución de opiniones, sentimientos o valores arraigados en nuestra sociedad camuflada bajo el ambiguo paraguas del delito de odio, que casi nunca se aplica a los verdaderos promotores del odio en España, los separatismos, la extrema izquierda y las ideologías totalitarias. 334 Las grandes tecnológicas que hacen negocios en España deben pagar en nuestro país todos los impuestos que les corresponden. Por eso, se debe asegurar la persecución efectiva de este modelo de evasión fiscal. 335 El gobierno tiene que proteger la soberanía personal y nacional de los datos digitales desarrollando una nueva legislación que proteja los datos de los españoles e impida que sean utilizados contra los intereses de los nacionales. Página 157 336 Las multinacionales deben revertir en España la riqueza que generan cosechando datos aquí, por lo que se asegurará el derecho de los españoles a ser retribuidos cuando comparten datos con ellas. 337 Se aplicará el artículo 92 de la Constitución para convocar un referéndum y preguntar a los españoles si quieren sus datos sean almacenados y tratados sin control fuera de España o si, por el contrario, quieren normas que les protejan en su decisión sobre qué hacer con sus datos personales, ya sea obtener beneficios económicos por la cesión de estos o simplemente no cederlos. 338 Prohibición de las ayudas directas públicas a medios privados de información Los periódicos y cadenas de radio y televisión han de sustentarse con los fondos de sus accionistas y la popularidad de su programación entre la audiencia. Los gobiernos no pueden seguir comprando voluntades y acabando con la disparidad de ideas a golpe de talonario. 339 Desmontaremos los oligopolios informativos garantizando la imparcialidad, la libre competencia y la pluralidad en la concesión de licencias televisivas y radiofónicas. 340 Es urgente librar a Radio Televisión Española de la politización a la que se ha sometido a la corporación, con el consiguiente desafecto por parte de los espectadores, la pérdida de calidad de sus programas y el hundimiento de las audiencias. 341 La memoria de cada español es única y libre. La historia es el campo de trabajo de los historiadores y la función de los poderes públicos es trabajar para lograr de nuevo la concordia entre españoles, superando divisiones y enfrentamientos. Página 158 342 Derogación de toda legislación de memoria histórica o democrática. Dichas leyes son un despropósito totalitario, que atenta contra libertades básicas, impone un único discurso a todos los españoles, criminalizándoles en función del bando en que lucharan sus abuelos, y amenaza la libertad de cátedra e investigación. 343 Aprobación de una ley de concordia que fomente el encuentro y la reconciliación y, cuyo fin sea superar las divisiones y hostilidades entre españoles mediante la cooperación y la integración en este proyecto común de España. Página 159 Algunas de las acciones más destacadas de Vox sobre libertad de expresión. PNL sobre la financiación pública de los medios de comunicación privados que denuncia las grandes cantidades de dinero que los medios de comunicación reciben del Estado a través de la publicidad y comunicación institucional, generando una falta de independencia periodística y una vulneración de los derechos a la libertad ideológica, y de expresión, abril de 2020. PNL para la derogación de la ley de memoria histórica, ley que supone un ataque directo a la libertad individual, señalando buenos y malos en la historia de España y obligando a todos los españoles a comulgar con esa interpretación. Enero de 2020 En mi leyenda la reforma del Código Penal que castiga el acoso a las mujeres que acuden a clínicas abortivas porque se vale del pretexto de un presunto acoso infligido en la puerta de las clínicas abortivas para restringir el derecho fundamental de reunión y las libertades fundamentales ideológica y de expresión. Diciembre de 2021 PNL para el impulso de una mayor protección en el tratamiento de los datos personales de carácter financiero de los españoles para asegurar que las entidades financieras no utilicen datos personales de sus clientes para llevar a cabo acciones de carácter político o de adoctrinamiento ideológico o social, septiembre de 2022